Encuentro de expresiones donde tu opinión cuenta. Es un programa que se produce en Totonicapán. Son niños que hablan sobre contenido social cargado de principios y valores morales, en donde los menores demuestran que la corta de edad no es un limitante para entender, discutir y aportar soluciones. Rumbo al Occidente Nos encontramos en el Parque San Miguel de Totonicapán, en donde nos reuniremos con los niños comunicadores de esta área, quienes nos darán a conocer no solo un poco sobre la labor que realizan, sino también acerca de su cultura. Gilda, ¿nos ibas a hablar un poco acerca de la cultura de Totonicapán? Sí, también hablarles sobre lo que cuenta. Tenemos acá el Teatro Municipal, la Cocatedral de San Miguel Arcángel, el Salón de Sos Múltiples, que son partes culturales que adornan este hermoso departamento. Tenemos las cuevas de San Miguel, son lugares turísticos, también como los Apiscos, Campanabaj, Tamborabaj. Son lugares en los cuales Guatemala tiene la riqueza y sobre todo apuntar en este espacio, en el departamento de Totonicapán. Muy cerca de aquí, a una cuadra de distancia, está la Municipalidad y el Parque Central, donde se encuentra el monumento Atanasio Tzul, prócer y líder indígena en 1820, conocido como el Abuelito de Toto. Además, a un costado se localiza el punto de encuentro entre comerciantes y vendedores. Y nos encontramos aquí en el Mercado Municipal de Totonicapán, donde miramos variedad de ventas, frutas, verduras o también cosas para la casa. Bueno, y les comento un poco que los días de plaza aquí son los martes y los sábados. Los martes porque, bueno, ya viene otra semana, ya no tenemos nada, entonces salimos a comprar y es donde la gente más, tenemos más gente aquí. Es un departamento donde se conservan las raíces y se sienten orgullosos de sus legados. Muchas mujeres no han perdido la costumbre de poner su traje típico, el corte, el huipil. Y nosotros estamos contentos porque muchos niños, jóvenes, abuelos y abuelas, también tienen la costumbre de hablar el idioma kiché, que es el idioma materno de este departamento. Después de conocer un poco sobre los lugares y la cultura de la cabecera departamental, llegó el momento de verlos ante las cámaras. Todos los miércoles a las 5 de la tarde salen en vivo por el canal local Totovision, después de una preparación previa. El primer paso es reunirnos. Cada, o sea, una de las facilitadoras nos dice una hora específica para que nosotros estemos ahí. Y también llaman a cada uno de los niños que creen que pueden hacer el programa. Llegar a la pantalla chica ha sido un proceso. Este proyecto ha venido evolucionando porque empezamos con un programa de radio que fue en Quetzaltenango y aquí pues tuvimos este espacio de poder tener el programa de tele. Hace como 3 meses que hemos empezado con este programa de tele acá. El canal tenía dos años de tener un programa infantil, pero con otro contenido. Ya abrieron el espacio para el proyecto de la asociación UDI, Parlamento Guatemalteco para la Niñez y Adolescencia. Viene la asociación ADIE a pedirnos la ayuda para que podamos colaborarles y darles el espacio necesario para los chicos que tienen el único fin y objetivo de poderle llevar entretenimiento a los más pequeños y a la par pues también darles un mensaje. Se trabaja con mucho profesionalismo. Tienen un set, luces, cámaras y sobre todo la capacitación de los presentadores. Chicos, 5 minutos, empezamos. Encuentro de expresiones, donde la diversión no tiene límite. En nombre de Silamichu, iniciamos nuevamente nuestro programa Encuentro de Expresiones. Recuerda, Daniel, tu opinión cuenta. Y te damos la bienvenida. Yo soy Kevin Liz y estaré acompañándote en este programa. Claro que sí. Mi nombre es Fernanda Ramírez y es un gusto estar compartiendo con usted. Y te recuerdo que el tema es la familia. Es un tema muy importante. Hay personas que nos están viendo que no entienden a fondo el español. Entonces, siempre quiero decir, en este momento, ¿Cómo eligen ustedes los temas para desarrollar en el programa? Muy buenos temas que interesan a los niños, adolescentes y adultos. Porque son temas elegidos que dan a conocer varias cosas que tenemos los adolescentes y adultos y niños. Estos temas tienen que tratarse antes de decirlo. Tenemos que leer el guión, nos explican y nos dicen para qué van a servir esos temas. Omar, anteriormente tú me contabas que trataban temas tabú. En muchas aldeas, como decía, son temas tabú. Que si le pregunta tal vez el hijo, ¿Mamá, qué es la sexualidad? La mamá no le dice nada y cambia de tema. En vez de que la mamá le explique qué consecuencias trae, por qué se da tal vez el VIH y todo eso. Bueno, y a ti también te invitamos para que puedas mandar tu mensaje o llamarlos. No te quedes atrás. Varias personas lo han hecho porque ellas sí son, bueno, ellas sí se atraen, ellas no tienen miedo. Te recordamos que los números son 42, 91, 43, 10. Esperamos tu llamada. Y bueno, Kevin, te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo colaboras tú con tu familia? Bueno, yo colaboro con muchas, bueno, no con muchas cosas, pero sí. Una de las cosas que ayude a mi familia es para, digamos, limpiar la casa, barrer mi cuarto, atender mi cama. Son cosas no tan simples, pero es la base para que yo siempre ayude mi casa. Son menores de edad que tienen la oportunidad de expresarse. La voz de los niños creo que es un tema muy importante porque lo que nosotros queremos es el protagonismo de ellos, que ellos mismos se desenvuelvan y que puedan buscar sus propias habilidades de cómo llegar de niño a niño, ¿verdad? Ya que sabemos que los niños entienden mejor que hablar un adulto con un niño es un poquito más cuadrado, por decirlo, ¿verdad? Entonces, al momento de que un niño le llegue a otro niño, el mensaje se llega mejor. Los resultados son positivos tanto para el programa como para el canal. Los niños han respondido, el público también, todos los televidentes, pues han estado al tanto de cada programa y los niños igualmente preparándose cada día. Muy satisfactorios porque debido a estos programas hemos logrado que los niños, en principio, pues estén aprovechando el hecho de ver televisión con temas muy importantes, tal vez el caso del último que se ha trabajado, de la importancia sobre la familia. Y así como esos, pues se han tocado otros temas de relevancia para motivar a los más pequeños y de hecho también formar conciencia en cada uno de ellos y mejorar su modo de vida. Y estamos con todos nuestros amigos que hoy nos han acompañado en este programa. Así que, lastimosamente, ya nos vamos a despedir. Amigos, yo también les quiero dar un consejo. Que ustedes, y no sean de su familia, porque la familia es de lo más valioso que nosotros tenemos. Y nunca dejes que personas ayuden a ti o te quedan aburridos en tu cuerpo. Porque recuerden que esto es muy importante y siempre influye en la familia. Muchas veces nos dejamos comunicación, nos alisamos de casa y suceden problemas los cuales ya no podemos solucionar. Así que, se despido de ustedes, y también Chuy, y esto fue nuestro programa. Encuentro, ¿se les recuerda donde estuvieron? ¡Cuenta! Encuentro de expresiones, donde la diversión no tiene límites. ¡Oh! Estos niños y jóvenes expresan sus pensamientos y los conocimientos que han adquirido y los transmiten en medios masivos. Y muestran la importancia de esos espacios que les permitan desarrollarse. Por una Guatemala en paz, Diego de Diego y Gloria Chan. Como periodista, reconforta ver a jóvenes y niños ejerciendo una de las profesiones más hermosas del mundo, pero también de las más sacrificadas. Escuchar a estos muchachos conscientes de sus derechos y obligaciones y saber que replican sus conocimientos en medios de comunicación, nos deja la grata sensación que en el interior del país se están forjando nuevas generaciones de comunicadores que vendrán a beneficiar a sus comunidades. Y sobre todo, se convierten en potenciales compañeros de profesión que vendrán a enriquecer esta tarea tan importante en el país. Soy Haroldo Sánchez y les deseo una feliz noche. Hasta pronto.